Tú me dijiste que me querías ver, que estabas loca muriéndote por verme Pues disimulí pa' su rato con él, que por la noche yo paso a buscarte No te incomoda, lleva ropa de más, me dice que te quedará en casa tu amiga Si te tardas, tenemos tiempo de más, hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Apaga el celular, pa' que no te llames ni te puedas molestar Sube una foto con tu amiga, di que andas de paseo, así tú puedes disimular Si te tardas conmigo, haciendo cosas prohibidas Si te tardas conmigo, aquí de mí no te olvidas Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti, y tú lo quita por poderle decir Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Tréntate la ropa, ven déjame ver Pasaste muchas cosas que no te has sabido hacer Cambiando posiciones, te pregunto a la cama Pucheale tu ser por si tu novio te llama Hacemos el amor al aire libre con la brisa Cuerpo con cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras, pero yo no ando con prisa Te quedas conmigo hasta que salga el sol Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti, y tú lo quita por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver, que estabas loca muriéndote por verme Pues dice y mola y paso un rato con él, que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa además, me dice que te quedara en casa tu amiga Y si te parla tenemos tiempo de más, hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean M.M. Music Tú sabes que nosotros no nos jugamos Baby, rastigringo Santana, niño de oro Tú sabes, pa' Rastigringo ¡Brazo! Rastigringo Tajo Gracias.